Hoy vamos a ver lecciones de vida llenas de sabiduría. Son citas y consejos de un gran anciano que cambiarán tu vida completamente. Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Yo soy Serafina, autor del libro Rompiendo Cadena, el libro más práctico sobre la ley de atracción. Y hoy vamos a ver en particular citas que encontré el otro día de un gran anciano que van a cambiar tu vida. Yo explico acá, en este libro, que todo en el universo es mental, que todo lo que pensamos se manifiesta y estas citas pueden hacerte cambiar tu pensamiento. Y el cambiar tu pensamiento cambia toda tu realidad. Justamente, el otro día estaba navegando por internet y encontré estas citas que me encantaron y las quiero compartir con vos. Antes de empezar, recordá, si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete acá abajo, es totalmente gratis y te va a ir al YouTube cada vez que suba un video nuevo. Y te digo también, quédate hasta el final porque este video está cargado de información muy, pero muy importante. Son frases que encontré, como te digo, mientras navegaba por internet, vi como una nota que decía, ¿cuáles son los mayores arrepentimientos de la gente mayor? ¿Cuáles son las mayores lecciones de sabiduría de la gente mayor? Las empecé a estudiar y las empecé a analizar y la verdad es que en mi vida había como varias. En mi vida fui aprendiendo varias de estas lecciones que voy a darte y fui notando distintos rasgos, distintos aspectos de mi vida que cambiaron gracias a esas frases. Por eso, vamos ahora con esta frase, toma nota, déjame en los comentarios también cuál es la que más te gusta. Bueno, estoy leyendo todos los comentarios, todos y absolutamente todos. Estoy pasando casi 30 minutos al día viendo todos los comentarios, así que déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Y bien, la primera dice así, la voy a leer textual, todas las voy a leer textual. Cuando alguien ayuda y está pasando por un momento complicado, eso no es ayuda, es amor. Pensalo por un momento cuando alguien te da una mano, cuando alguien te ayuda realmente y no sabes por dentro si la persona está bien, está mal, no sabes lo que está pasando. Muchas veces nos concentramos en nuestro problema, en lo que nosotros estamos afrontando y no nos damos cuenta que la otra persona que nos ayuda también puede estar pasando por algo mal, por algo complicado. Entonces, cuando una persona te ayuda y está pasando por un momento difícil, es más que ayuda, es amor. La persona que ayuda en un momento complicado, es increíble. Hay que tenerla cerca, hay que aprovecharla y sobre todo hay que saber agradecerla. Déjame acá en los comentarios si la conocías y vamos con la siguiente. La siguiente dice así, no existe falta de tiempo, solo existe falta de interés. Cuando la gente quiere algo, siempre hay tiempo. Pensalo por un momento, porque yo lo pensé y dije, no, es verdad, muchas veces no tengo tiempo, pero después, te das cuenta que sí, cuando alguien quiere algo, la madrugada se convierte en un sábado. Cuando alguien quiere algo, es increíble cómo puede llegar a sacar tiempo. En vez de dormir 8 horas, puedes dormir 7, 6, 5, lo que necesites. Pero cuando alguien quiere realmente algo, pero realmente, te digo realmente, porque cuando alguien lo quiere genuinamente, de corazón, siempre hay tiempo. Pensalo por un momento y te vas a dar cuenta. Esto es garantizado, asegurado. Bueno, poneme en los comentarios si la conocías, si te comprometiste a aplicarla y vamos con la siguiente. La siguiente dice así, no te arrepientas de tener buen corazón, porque la vida siempre te lo devuelve. Pensalo por un momento también, porque en el momento que lo interioricé, dije como, wow, esto realmente es así, realmente. Nunca uno puede arrepentirse de hacer el bien, porque cuando uno hace el bien, yo explico acá, en el libro, que todo en el universo es vibración, que todo está vibrando, y cuando uno emite la vibración del bien, cuando uno hace el bien, genera un karma positivo, un karma que después te lo devuelve. Por cierto, en la descripción tenés el link de mi página web para conseguir mi libro en papel, como sea que te guste leer, porque está lleno de información que puede cambiar tu vida hoy. Así que en la descripción tenés el link, no te olvides. Pero bien, cuando uno actúa de corazón, cuando uno actúa simplemente buscando el bien, genera karma positivo y eso tarde o temprano vuelve, siempre garantizado. Uno emite esa vibración y atrae esa vibración. Entonces no te arrepientas de actuar bien, incluso cuando te dañan, incluso cuando no lo aprecian, incluso cuando no es bienvenida esa ayuda, nunca te arrepientas de actuar con el corazón. El siguiente dice así, escucha, la paz interior comienza cuando no dejas que otra persona maneje tus emociones. Qué importante, qué importante entender que si nosotros dependemos, nuestra felicidad, nuestra paz mental interior depende de otra persona, de cómo actúa otra persona, nunca vamos a ser felices y vas a estar esperando que tu papá, tu mamá, tu mujer, tu marido, tu jefe, todos actúen de una determinada manera. ¿Pensás si alguna vez vas a poder ser feliz? Porque eso no va a pasar nunca. Nunca van a actuar todos en la forma en que estás buscando. Mejor decir, me comprometo a ser feliz y me comprometo a estar bien y vivir en un estado hermoso, no importa lo que suceda, esa es la gran cualidad que tenemos que trabajar, decir, yo voy a ser feliz y voy a estar bien, no importa lo que pase, no importa el clima, no importa si hace frío, si hay sol, si hay lluvia, lo que sea, no importa lo que hagan los demás, no importa lo que hagan tu marido, tu mujer, tu primo, tu tía, nadie. La mejor decisión que uno puede tomar es comprometerse a ser feliz y vivir en un estado lindo y hermoso de gratitud ahora, el resto es historia. Déjame en los comentarios si conocías esta, si la vas a aplicar y vamos con la siguiente. La siguiente está relacionada y dice básicamente así, no tomes ninguna decisión permanente por una emoción temporal. Y esto es realmente increíble porque ¿cuántas decisiones tomamos por miedo? Por decir, no sé, no sé si hacerlo, no, sí, no, lo dejamos, no lo hacemos. Y tomamos decisiones permanentes, decisiones que cambiarían nuestra vida. Un viaje, una pareja, un casamiento, un negocio, un trabajo distinto que decimos, por miedo, por bronca, por ira, por frustración, por lo que sea, pensá si has tomado alguna vez en tu vida una decisión por una emoción temporal. Y decís, wow, al revés, el procedimiento es totalmente distinto. Para tomar una decisión permanente, tenés que ponerte en un estado eufórico, en un estado de emoción total y plena de gratitud, de fe, de esperanza. Ahí sí podés tomar decisiones permanentes. Es decir, ¿quiero iniciar un negocio? ¿Quiero hacer ese viaje que venía buscando? Bueno, hace un estado, saltá, gritá, bailá, hace ejercicio, generá dopamina, serotonina, todo. Y después tomar la decisión. Tomar la decisión, quizás sea no la mejor decisión, quizás sea no hacerlo, quizás sí. Pero decidí en un estado de euforia, decidí en un estado elevado, en un estado de alto impacto. No en estados de miedo o estados temporales. No en estados de duda para una decisión permanente. Toma nota y vamos con la siguiente. La siguiente me encanta, es una de mis favoritas. Dice así, cuando le tomás gusto a la soledad, es difícil volver a ilusionarse con cualquiera. A mí particularmente me pasó en mi vida. Yo siempre era una persona que estaba de novio, de novio, de novio, estaba con pareja, con mi novia, cortaba con mi novia, me ponía con la siguiente, terminaba con mi novia, me ponía con la siguiente, salía, estaba, estaba, estaba. Nunca estaba solo, nunca. Siempre estaba o de novio, o saliendo con alguien, o enganchado, o en lo que fuera. Pero nunca me tomaba tiempo para mí, para mi soledad. Hasta que llegó un momento en que dije, basta, basta de esto. Tengo que cortar este patrón de estoy, 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 termino, estoy, 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 termino. Era un patrón repetitivo muy obvio, muy notorio, que no me daba cuenta. Hasta que dije, basta, dije, voy a disfrutar mi soledad. Y cuando disfrute mi soledad, recién ahí me encontraba pareja. Y ahí toda mi vida cambió, porque empecé a estar más tiempo solo, empecé a conocerme, y empezó toda mi vida. Empecé mi canal de YouTube, empecé a darme cuenta que quería ganar un crecimiento personal, empecé a darme cuenta que este era mi propósito, empecé a darme cuenta que esto es lo que quería para mí, empecé a darme cuenta que quería cambiar mi estilo de vida por completo, quería dejar de salir los fines de semana, estar siempre en el boliche, en bailar, en esto, en aquello, en estar todo el tiempo en otra, para dedicarme de pleno a mi propósito. Me di cuenta un montón de cosas, gracias a la soledad, gracias a estar tranquilo, gracias a darme cuenta que después cuando aprendés a estar solo, no te ilusionás con cualquier persona, no te ilusionás con una persona que simplemente te dé un poquito de amor, un poquito de cariño, no. Cuando aprendés a estar solo y lo disfrutás, ya no te ilusionás con nadie. Poneme unos comentarios si te ha pasado y vamos con la siguiente. Ah, por cierto, si te está gustando todo esto hasta ahora, recordá acá abajo suscribirte y activar la campanita para que te vayas en YouTube cada vez que suba un video nuevo. Estoy subiendo videos todos los días, hay videos cortos, videos largos, shorts, todo tipo de videos con todo tipo de formato para ayudarte a que mejore tu vida. Así que suscríbete. La siguiente también, me encanta y esta sí te diría una de mis favoritas, si no es la más favorita. No, la más favorita viene después. Pero esta es una de mis favoritas, el top 3 diría. Antes de quejarte, mira a tu alrededor y da las gracias por lo que tenés. Increíble. O sea, cuando empecé a hacer esto, mi vida cambió. Porque al principio me quejaba y decía, no me gusta mi auto, es muy chiquito, quiero uno que ande más rápido, no me gusta el departamento en el que vivo, quiero más cosas, quiero una casa gigante de dos pisos con piel. Estaba todo el tiempo quejándome, quejándome, quejándome. Y no me da cuenta que tenés mucho más que, te diría, quizás hasta el 90% de la población. Hay una gran parte de la población que viene con 1 o 2 dólares al día en países de África, en países de otros lugares, que vos regresás las estadísticas y literalmente vienen con 1 o 2 dólares al día. Son totalmente pobres. Y eso es duro. Eso es duro. No tener un auto chiquito, un auto que no anda rápido. Lo duro es estar dentro de otro sector. Entonces, por poco que sea lo que tengas, o mucho, porque para otra persona puede decir, uy, vos tenés muchísimas, o viene un ultramillonario, viene Elon Musk y te dice, no, mirá, yo tengo 20 casas como la tuya. Bueno, por mucho que tengas, o poco, aprender a disfrutarlo, aprender a agradecerlo, porque además es la ley número 1 del universo que explico acá. También, la vibración que vos emitís, eso va al universo, impacta, choca con las monas del universo, y el universo te vuelve a todo lo que va de manera similar. Entonces, si vos vibras en gratitud, atraes más cosas por las que estás agradecido. Si vos estás agradecido por tu auto, tarde o temprano te llega una mejor, porque emitís gratitud por lo que tenés. Si estás agradecido por tu casa, tarde o temprano te llega una mejor también, porque emitís gratitud por lo que tenés. Todo lo que vos agradezcas se expande. Y la queja también se expande. Por eso yo siempre digo, la queja es pobreza, la gratitud es riqueza. Básicamente por esto, porque hay que, antes de quejarse, darse cuenta de la perspectiva. Aprender a agradecer lo que uno tiene. Toma nota de esto porque es muy importante, puede cambiar tu vida. Y vamos con la siguiente. La siguiente dice así, y es muy, pero muy cierta. Existen momentos en que estás más perdido que nunca. Y ahí estás a punto de encontrar tu propósito. Yo, pensalo, porque yo mi propósito lo encontré en ese momento en el que estaba más perdido que nunca. Yo he contado mi historia, he contado todo el dinero que perdí en inversiones, en trading, haciendo inversiones de alto riesgo. Yo tenía un montón de dinero, tenía todos mis ahorros metidos en el trading. Y venía muy bien, muy bien, muy bien. Cada vez ganaba más, 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 más. Hasta que en un momento llegué hasta acá arriba y lo perdí todo. Todo y más. Quedé en deudas. Lo he contado en otros videos en el que estuve, bueno, y lo cuento también acá en el libro, que estuve, bueno, pensando cosas totalmente trágicas, ideas descabelladas. Y en ese momento, fue justo cuando yo encontré mi propósito. Fue en ese momento cuando dije, ¿sabes qué? No quiero las inversiones. Me gusta el mundo financiero, lo quiero dominar, pero en realidad mi propósito es otro. Mi propósito es servir, es ayudar. Mi propósito está en el crecimiento personal. Y ahí empecé a dedicarme y a partir de ahí mi vida hizo... En mi peor momento, en el momento más difícil, mi vida despegó. Pensá, si no te ha pasado alguna vez un área que estaba muy, muy mal, tocaste fondo y ahí despegó. O pensá, si ahora estás viviendo un momento complicado. Esta cita de los ancianos con mucha sabiduría, ¿cómo puede indicarte que puede ir tu vida para arriba? Pero pensalo por un momento, toma nota y vamos con la siguiente. La siguiente a mí me encanta, lo hablo siempre y es cortita. Dice, la vida es maravillosa cuando no se le tiene miedo. Qué importante, ¿no? Qué importante esto. ¿Cuántas cosas nos dificulta y nos frena el miedo? Vos podrías tener una vida grandiosa si no tuvieras miedo. Y lo bueno, lo lindo, acá en el libro, en el canal, está lleno de técnicas para superar el miedo. A veces simplemente cambiando la postura, echando los hombros para atrás, los codos hacia atrás, la cabeza un poco más hacia arriba. Respirando de forma más toráxica, simulando confianza. A veces simplemente haciendo eso podemos evitar el miedo y evadirlo. Por eso te decía que si no estás suscrito al canal, que te suscribas y veas más videos porque tengo un montón de técnicas de estas. Un montón de técnicas para afrontar el miedo. Pero una vez que dejás el miedo de lado, una vez que haces como lo que en psicología se llama terapia de exposición y empezás a mirar adelante, empezás a afrontar los miedos. Toda tu vida entera cambia. Porque cuando no tenés miedo tomás acciones distintas, cuando tomás acciones distintas generás resultados totalmente distintos. Entonces, toma nota para probarlo en tu vida y vamos con la siguiente. La siguiente es increíble. Dice, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la repite. Y esto lo aprendí, como te decía recién, con el trading, con las inversiones. ¿Por qué? Porque yo hacía una cosa y perdía. Y así, y perdía. Y así, y perdía. Cuando perdí todo mi dinero, quedé peor, quedé en bancarrota, en deudas. Yo cada cosa que hacía, perdía. Y perdía, y perdía. Y lo volví a intentar. En trading, en inversiones, se llama gestión del riesgo. Al decir, bueno, yo puedo perder hasta este monto determinado de dinero. No puedo perder más de esto por operación. Y yo decía, no, no, esta que viene es increíble porque hay una señal que se va para arriba. Tengo que apostar más. Tengo que invertir más. Y pasaba por alto mi gestión del riesgo y terminaba perdiendo más. ¿Y qué pasaba? Que después lo volví a hacer y perdía más. Y lo volví a hacer y perdía más. Porque la vida es tan buena, maestra, que si no entendés la lección, te la repite y te la repite y te la repite las veces que haga falta. Las veces que me choqué con una pared hasta entenderlo. Por eso toma nota para aplicarla en tu vida. Y vamos con la siguiente. La siguiente me encanta también. Dice, si nadie te quiere acompañar, parte solo. Encontrarás gente en el camino. Y esto es tan importante. Podría hablar horas y horas, pero no lo voy a resumir. Básicamente, en que si nadie te quiere acompañar, vayas. Porque siempre hay gente nueva y vos no podés avanzar más con tu entorno. Somos el promedio de las cinco personas de las que más nos rodeamos. Pensá cómo están tus cinco personas más cercanas para ver si realmente te querés parecer a ellos. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay gente, el otro día dije esto y hay gente que me ponía en los comentarios, no, no, no. Pero sí, yo hice este canal para hablar con la verdad, no para complacerte simplemente. Para hablar con sinceridad, para decirte. No lo que quieras escuchar, sino lo que tenés que escuchar para transformar tu vida, para cambiarlo. Entonces, pensá ahora en la gente que tenés a tu alrededor, si te empodera, si te ayuda, porque si no, vas a necesitar un nuevo entorno. Garantizado. Toma nota, pensalo, pensalo y repensalo porque es muy importante y vamos con la siguiente. La siguiente es una máxima que tomé para mi vida y cuando la tomé para mi vida, mi vida cambió. Total y completamente. Cambió por completo. Porque dice, pide consejos solo a las personas que están donde vos querés estar. Entonces te das cuenta que empezás a descartar un montón de consejos, un montón de cosas descartás. Cuando empezás a tomar esto, estas citas de ancianos que a mí me encantaron. ¿Por qué? Porque justamente cuando vos decís, bueno, tomo tu consejo, pero estás teniendo el dinero que querés tener. O tomo tu consejo, pero tenés la relación de pareja como para aconsejarme sobre el amor. O tenés la salud, energía, vitalidad gigantes como para aconsejarme qué tengo que comer, cómo tengo que caminar, cómo tengo que hacer ejercicio. Estás donde yo estoy y muchas veces pasa que, no sé, vamos a un nutricionista que no está bien cuidado y decimos, no te pasa. O después vas al médico y ves que el médico está fumando cuando sabe justamente que fumar es malo, causa cáncer, te destruye. Entonces decís como, che, pará. Quizás lo sabés en teoría, pero no lo estás aplicando. En cambio tomemos consejos, tomemos datos, tomemos opiniones de gente que está donde vos querés estar. Yo puedo que te guste o no, podés tomar mis consejos o no, pero yo estoy acá, yo estoy en YouTube. Podés ver mis suscriptores, podés ver mis vistas, podés ver los ingresos que genero en base a mis vistas, en base a mis canales, porque tengo dos canales. Y en los dos canales subo un video diario, porque ese es mi lema. Eso es lo que yo entendí, yo decía, bueno, ¿qué hace la gente que yo quiero ser, la gente que está como yo quiero estar? Bueno, subo videos diarios. Bueno, yo hice dos canales y subo videos diarios. Entonces podés verme como estoy, podés ver mi vida. Y si no, podés tomar gente que ya esté allá arriba, podés estudiar de Tony Robbins, de un montón de mentores que hay en internet, donde sea, el que más te guste, pero gente que ya esté allá, gente que puedas comprobar que está donde vos querés. Toma nota de esto, es muy importante y vamos con el siguiente. El siguiente me encanta, eh. Dice, lo que se amó con el alma se escribe para siempre. Cuando vos haces algo con amor, deja una vuelta, deja una marca imborrable. Por eso decía, no te arrepientas de hacer algo con amor, porque lo que sea que sea con amor, perdura. Toma nota y vamos con el siguiente. El siguiente me encanta, eh. Dice, la persona que no te responde, ya te contestó. Pensalo. Si le das mensajes, mensajes, y mensajes a alguien y no te responde, quizás ya te contestó. Quizás no le interesás, quizás no te quiere hablar. Pensalo por un momento. La siguiente, para mí, es una de las más fundamentales. Dice, nunca triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Y pensá, bueno, yo ya lo conté, ya conté mi momento más difícil cuando lo perdí todo. Pensá si no has tenido momentos difíciles y pensá, oye, ¿dónde estás? Pensá si no los pasaste a esos momentos difíciles. Porque puede ser un gran indicio de que vas por buen camino. La siguiente. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta y te prometí que esta era una de las más importantes. Cuanto menos sexo tengas, más inspiración tendrás para crear aquello que te propongas. Es algo que yo hablo mucho también en el canal y que hablo acá en mi libro. Lo aprendí por primera vez en el libro de Napoleón Gil, Piense de Hacer Rico, que habla de la transmutación de la energía sexual. Yo estaba como diciendo, bueno, ¿qué me falta para prosperar? Ya estoy visualizando, ya estoy haciendo afirmaciones, ya estoy usando la ley de atracción, ya estoy tomando acción masiva, ya estoy haciendo todo. ¿Qué me falta? Y este capítulo decía aprender a transmutar la energía sexual. Bueno, esto significa que cada relación sexual nos deja como una energía, nos deja como una, nos pegamos magnéticamente a la energía de la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con quien tenemos relaciones. Tenemos que ver si tiene la energía que queremos, tenemos que cuidar si está donde queremos estar, porque nos puede pegar su vibración y después podemos atraer más de eso. En la descripción te voy a dejar el link con otro video más que dice más, explotándome más sobre este tema, sobre la energía sexual, porque he hablado bastante en el canal sobre esto, he hablado un montón, y básicamente no me voy a seguir explotando ahora, porque no es el objetivo de este video. Así que en la descripción tenés el link. Recuerda también suscribirte si no estás suscrito. Y vamos con la siguiente, ¿eh? La siguiente dice así. No tengas miedo de perder a quien no se sienta afortunado de tenerte. Fundamental. Me encanta. Me encanta. Solo rodearte de personas que quieran lo mejor para vos, que estén agradecidos y alegres y felices de tenerte en su vida, no con otras personas. Y este es el último y más importante, para mí, es una regla de vida. Para mí, yo lo tomé como un principio de mi vida para siempre. Quien te falla una vez, te falla mil veces. Si te falla una vez, te va a volver a fallar garantizado, asegurado, y recontra 100% garantizado. Cuando te falla una vez, votala. Vota a esa persona. Si te gustó el video, recuerda también dejar un like, que me ayuda un montón a seguir creciendo y expandiendo este mensaje. Y si ya estás decidido, también podés mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de la ley de la atracción.